sean bienvenidos a laguna test performance en esta ocasión estamos trabajando en un 2014 for focus ya lo conocen con la transmisión power sheet este estamos aquí porque vamos a programar el módulo de la computadora de transmisión o la computadora de transmisión o mejor conocido como el tsm le cambiamos la transmisión y ahora vamos a cambiar el binomber para que quede bien unificado lo que viene siendo el binomber ya en él en el módulo ok vamos a cambiar mi nombre y le vamos a hacer su adaptación a esta transmisión power sheet ya que la reemplazamos y vamos a usar hoy el ids el software original que usa agencias para hacer sus diagnósticos y sus programaciones vamos a trabajar con software original este ids y vamos a hacer la programación de este módulo el módulo ya está instalado este es un módulo viejo que ya saben son compatibles hay que ver que sea compatible también este el auto ahorita está dando unos problemas un poco este extraño vamos a cortar y te regresamos bueno aquí seguimos ya que fuimos interrumpido por una llamada este tenemos un cargador allá enfrente para mantener la batería que no se nos caiga el voltaje muy importante tener un cargador este vamos a abrir ids vamos a proceder a abrir switch primero ahí está abierto el switch ok y primero le voy a enseñar la falla ok lo voy a encender y ahora vamos a meter la reversa quiero que vean cómo se desempeña la falla ok ahí golpeó otra vez regresa y golpeó regresamos a directa reversa y golpeó ok así que vamos primero a programar y después hacer su aprendizaje a la transmisión y vuelvo a repetir vamos a usar ids software original de agencia tenemos que tener el switch abierto y tener una buena batería para esto ya que el ya que esto va a tomar tiempo vamos a ver aquí donde está aquí está aquí está aquí está aquí está abierto oh cabrón pico escobo no vamos a usar el pico escobo ahorita queremos usar el y de ese ponemos que sí se está abriendo ids tenemos que tener switch abierto vuelvo a repetir muchos nos llaman a veces aquí localmente para hacer programaciones de estas computadoras de transmisión para programar esos módulos ya que a veces los compran nuevo y no traen ningún tipo de calibración adentro y hay que programarlos y no la auto queda con un lucerío en el tablero y con muchas fallas de a la hora de manejar a la hora que se conduce así que pues siempre hay que hacer su programación para cambiar el binomber y para hacer la adaptación de lo que siempre en cualquier tipo de reparación y también borra códigos y e irse a la memoria can y en la mejor herramienta para hacer la memoria can este para borrar la memoria can es con plataforma de ids que la plataforma original de for vamos a borrar esta sesión ya que esta sesión ya terminó fue de la forest que hicimos de la computadora motor y nos vamos acá a la cajita de herramientas que se encuentra acá en la parte superior izquierda a borrar completamente la sesión y ahora vamos aquí a la caja de herramientas que se encuentra aquí en el en el indicador y la ponen nueva sesión le vamos a poner por order y va a empezar a comunicarse la interfaz con el auto aunque tenemos abierto allá no está ahí está nuestra interfaz comunicándose dice que se encontró una sesión le vamos a poner que no queremos comunicarlo de nuevo ok si queremos comunicarnos 2.0 2013 yo pensé que era 2014 disculpen y esta es la transmisión power segmentada le ponemos que si inyección directa vehículo for focus y es de los de los 50 estados de emisiones vamos a saltear o esquipear esto este para la orden de reparación ayer nos detectó el binomber y ahora de nuevo regresamos aquí en la caja de herramientas donde está el indicador y nos vamos donde dice módulo programing el módulo ya está instalado en el auto ok vámonos aquí aquí pueden ver donde dice programen programen módulo instalación o módulo reprogramming ok en este en esta ocasión vamos a programar un módulo ya está instalado y aquí están todos los módulos que se pueden programar todos estos módulos que se forman se pueden programar y aquí hasta el último está el tcm ok así que seleccionamos tcm el switch on como dice está el switch on le ponemos que sí al switch on y vuelven a decir es el bien correcto le ponemos que sí que este es el bien correcto y vamos a a conectar nuestra lacto a software porque posiblemente va a necesitar wifi para descargar en su librería la la calibración ok ahí estamos conectando nuestra lacto a lo que viene siendo la red de wifi aquí local del taller le ponemos que sí que hay que conectar ahí está y ya conectamos ya tenemos wifi ahora vamos a esperar que pues a ver si encuentran su base de archivos de datos una calibración para para este que le baje la última actualización a esa transmisión recuerden que estos módulos salieron problemáticos en las primeras generaciones tienen muchos problemas estos módulos de tcm de transmisión y este internos y cuando son así da muchas referencias de que son problemas eléctricos a veces a muchos nos confunde porque a mí también me ha pasado que sean problemas mecánicos siempre hacer su diagnóstico chequear sus alimentaciones sus señales todo para condenar a este módulo pero si salen muy malos la verdad y la verdad que están muy escasos ahorita no hay este hay que esperarse de hecho hay mucha escasez de computadoras en el dealer no hay computadoras este hay que esperarse de cuatro hasta seis a veces un año para que te puedan ordenar la computadora totalmente nueva en el dealer así que pues estamos viviendo una escasez de computadoras nuevas este para los que no saben nosotros vendemos computadoras usadas aquí en el taller aquí en houston para cuando se les necesite una computadora menos de chevrolet en chevrolet si no vendemos computadoras de lo que viene siendo del 2002 hacia adelante porque esas computadoras tienen muchos problemas ya no se pueden reprogramar más que nada por su nuevo su nuevo oeste su nueva plataforma que viene siendo test line que ya no deja reprogramar las computadoras usadas en el 2012 hacia adelante este porque es por los códigos de identificación no se pueden hacer eso a sólo que se virginicen los módulos si uno puede o cuenta como herramienta como lío terminal se pueden clonar computadoras o virginizar con otro tipo de software y la verdad toma mucho tiempo y la verdad no nos gusta meternos en este tipo de problema ya que es meterse mucho en la electrónica así que posteriormente el 2011 no tenemos computadoras pero hacia abajo pero las viejitas tenemos computadoras a la venta para lista para poner que podemos hacer envío también así que pues recuerden nosotros hacemos programaciones fallas eléctricas diagnósticos eléctricos también hacemos mecánicas cuando tengan tipo de problemas pues nos pueden pueden contactarse con nosotros aquí en houston vamos a esperar que acabe de buscar en su librería la calibración para este tcm para esta computadora de transmisión esta transmisión yo tengo un vídeo ya ahí en mi lista de vídeo tengo un vídeo de esa power sheet que la verdad dan mucha guerra dan muchos problemas salieron muy deficientes a transmisiones y este for nunca pudo optimizar el desempeño de las transmisiones y hasta la fecha han tenido problemas hasta la fecha ellos hicieron vídeos y todo pero ford este tuvo muchas demandas muchas demandas de parte de los dueños de ford focus por fiesta con esta transmisión power sheet al raíz de estos problemas de esta transmisión dual lo curioso que también vos va a entrar esta transmisión y vos va que no tuvo estos problemas solamente ford y fue porque pues se desesperaron y sacaron muy adelante este esta transmisión cuando aún ellos sabían que no estaba lista la transmisión ellos la sacaron y pensaron que iban a poder a mejorarla con el tiempo después de haber de haber lanzado esta transmisión y nunca fue así así que pues recibió muchas demandas aquí como en méxico en todos lados donde salió esa transmisión power sheet y este dieron garantía extendida después cuando ford ya no pudo con las demandas lo que hizo fue comprar los autos para atrás para este darle la garantía este este para destruir los carros disculpen para destruir los carros ford compró los autos para atrás para destruir los carros porque tenían mucho mucha demanda y les salía más barato comprar los carros los autos a los dueños y destruirlo por eso ahorita no hay transmisiones de estas también escasa las tradiciones cuando había pues estaban súper baratas las transmisiones yo me acuerdo que llegamos a comprar transmisiones de esta power sheet hasta en 500 dólares en ford porque había demasiado vehículo con la transmisión que es había en el yonki ahora ya no ahora está muy escasa vamos a esperar que acabe de buscar en su base de datos la calibración del software ids y ahorita regresamos bueno ya ya parece ser que encontró una calibración y nos está mandando a cerrar el switch así que vamos a cerrar el switch de emisión y vamos a levantar aquí la ventana para que no se cantan la música sino no llega una demanda o un strike como los toma youtube por derecho de copyright ok vamos a darle la palomita dice que instalemos el nuevo módulo ya está instalado el nuevo módulo de nuevo abrir switch vamos a abrir switch abierto inicio un switch ponemos palomita de nuevo ok dice que no hay que espantarse que va a tomar un poco de tiempo y que se va a poner unas barras aquí azules bien te estemos programando y que no cerramos la edición que esto es normal le ponemos confirmar switch inicio con la nizan la edición está on y le damos a la palomita y ahí empieza la programación del tcm de la computadora de transmisión ahí se puede ver módulo reprogramen ok vamos a esperar y vamos a seguir todas las indicaciones que nos diga el software para que nuestra programación sea exitosa ok siempre seguir los procedimientos así se toma el tiempo que tenga que tomarse siempre seguir sus indicaciones que manda el software la plataforma de ids y siempre tener un cargador de batería para que el voltaje no se les caiga y no se vaya pues a hacer una programación fallida hay veces que si no se siguen todos los pasos podemos dañar el modo del tcm y dejarlo en blanco así que tomen sus precauciones no se confíen para los que están metidos este mundo de la programación yo creo que ya las pasado y pues hay que saber lo que se está haciendo porque si no este podemos bajar calibraciones en 2 es muy diferente este proceso tengo un amigo que una vez le bajó una programación a un 2 avanjer y por equivocación le bajó una a la transmisión una programación que no debería de hacérsela y el auto quedó sin velocidades no quedó corriendo después de la programación porque le bajó una calibración errónea y esas cosas pueden pasarle y le pueden pasar a cualquiera por eso es que tener mucho cuidado y tomarse el tiempo para hacer esto aquí está la barra ya establecida ya va un porcentaje casi a la mitad y así se está poniendo el vehículo totalmente apagado y la admisión estaba en ok todo el close el radio todo como que manda desactivar todo y se está haciendo la programación así que no se espante eso es este parte del proceso de la programación de que todo se apague y pues el software está haciendo bajando la calibración me imagino que hacer esto va a bajar la última calibración para ese tsm para esa computadora de transmisión le va a bajar la última calibración con mejoras me imagino es como un teléfono ahorita los autos nuevos son como un teléfono cuando ustedes compran un teléfono como este un teléfono este con el tiempo le van sacando nuevas actualizaciones para mejorar el software ok así que estos vehículos así son los vehículos que tienen gps que se conectan a bluetooth que son que tienen mucha electrónica ya aire acondicionado todos sus módulos si no sabían esos módulos le hacen mejoras y le sacan nuevas calibraciones o actualizaciones de software y si muchos no se la hacen pues no saben a verse bluetooth de la radio se pone lento para conectarse con el teléfono las transmisiones echan como un extraño a veces quedan golpeando las transmisiones y son por mejora de software y muchos no saben y por eso siempre estar pendiente de las mejoras que le sacan sus vehículos más que nada estos vehículos nuevos del 2010 hacia adelante tienen muchas mejoras de software acabó la programación mira dices que la inició en y ahí soltó ahí está en ok le damos a la palomita sin e inicio en off of misión off y de nuevo la palomita de nuevo ok ahí está un y de nuevo a las palomitas ok y ahí dice que ya la calibración ha sido cargada y que la chequeamos ok le ponemos la palomita dice que después de que completemos el reemplazo del tcm hay que hacer la adaptación de lo que viene siendo de la transmisión en sí en la parte ahora sí que la parte mecánica de los cloches y de los tambores internos de la transmisión así que vamos a hacer esa parte ahora y lo vamos a hacer con este software siempre lo siempre lo habíamos hecho con autel o con launch y hoy lo vamos a hacer con software original de forks software ids le ponemos que sí y este es el número de tcm y en la fecha de la última calibración así que le damos palomita de nuevo ok aquí pueden ver así que el vehículo ahora lo que vamos a hacer vamos a hacer la adaptación de la transmisión lo que viene siendo la parte mecánica ya quedó la parte electrónica que es el tcm ahora vamos con la parte mecánica de la transmisión que en esta transmisión la mayor parte es casi electrónica ok así que vamos de nuevo aquí al software y nos vamos a la caja a la caja de herramientas y los vamos a power train y nos vamos a transmisión acá al último y aquí nos vamos dice tcm adaptivo learning adaptación procesos activos de la transmisión lo seleccionamos y le damos palomita lo que ya y nos manda a decir este unos parámetros de esta función de tcm para para aprendizaje los nuevos parámetros antes que se haya reemplazado un componente ok así que va a transformar el tcm y el trs lo que ve siendo el transmisión ram switch también lo vamos a hacer así que le ponemos que sí le ponemos que sí y nos va a tirar a otro menos y con el que vamos a empezar va a ser con el tr que es el tr sensor ok vamos ahí damos palomita seguimos las indicaciones ahí se está comunicando de nuevo la interfaz con el vehículo para seguir las indicaciones para ajustar o calibrar el tr es el tr switch que es el de los de los cambios selectivos que es parking reversa neutral directa o sport o low ok así que vamos a hacer ese proceso de activo del tr vamos para que termine comunicarse ok vamos a primero la primera función que es performance adaptive learning le ponemos que sí y vamos a que se va a calibrar el tr senso ok le ponemos que sí y que nos aseguremos que el jigs alerto dicen de par position y aseguramos que está en par position el jigs alerto que es la palanca le ponemos otra vez palomita y ahí se va a ver de se va a ir cambiando de color cuando esté ya calibrado a color verde así que vamos uno por uno vamos con park la palanca debe estar en park ok vamos a pizar freno y mirar primero para leer pasó ahora la vamos a mover a reversa reversa leer pasó ahora a neutral neutro le pasó en dry pasó y en lo que viene siendo sport la última y también pasó que pasaron todas volvemos a park le damos a la palomita y vamos a chequear este tr senso es doble es un sensor doble así que pues por eso dice tr1 y tr2 porque es un sensor doble así que vamos a chequearlo moviendo nuestra palanca todo debe seleccionarse sin error ok park reversa neutro dry lo que regresamos de nuevo park y todo se mueve muy bien si alguna de esto esto se cambiaría rojo que no están calibrado igual así que de nueva posición o cerramos posición o y de nuevo palomita y dice en su de fallección javi cheque dice que lo aseguramos que las indicaciones han sido tomadas y que la decisión estén o le ponemos que sí como espera que ya se está haciendo la adaptación y está apagando la transmisión para guardar el tcm para guardar y vamos a tener que esperar hay que seguir el proceso vuelvo a repetir va a tomar tiempo pero hay que seguirlo como lo dice el software como nos va diciendo para que la la este la adaptación sea exitosa si no vamos a tener problemas y volver a repetir de nuevo el proceso y no queremos eso que aquí lo estoy haciendo paso a paso pero con software ids a hotel puede hacer este esta adaptación y también launch de hecho el último vídeo creo que le hice con launch pero ids te lo dan en una forma en una forma más correcta que dice que el power down now disposición y sexting ahora vamos con el otro que es el ching drone los tambores de cambio ok vamos a abrir inicio de nuevo está abierta nuestra nación inicio un switch y vamos a chitron dice que esta función cheque tu chitron moro y referencia y de posición ok le ponemos que si queremos continuar y va a empezar de nuevo a comunicarse no olviden suscribirse a nuestro canal este dejar su like dejar su comentario y para los que viven aquí en houston nos pueden contactar ahí esté en la comunidad de mi canal en la community o la comunidad ahí están mis redes sociales lo que viene siendo facebook nuestra página de facebook o nuestra instagram y nos pueden mandar un mensaje por ahí si necesitan una reparación aquí localmente en houston una programación un diagnóstico reparaciones electrónicas y lo que sea ok dice mayor su de transmisión par de transmisión y excel esto es en par posición y en depres en hold break pedal ok depres de pres de ver pero en hold que hay que presionar el pedal freno y sostenerlo todo el tiempo ok está accionado ponemos palomita y ahí se va a escuchar el perfume o la activación de la transmisión ok se va a escuchar cómo se va a activar ahorita la transmisión dice que la función está completa función cumplir se inicia un switch to off de nuevo a posición cero o a off ok ponemos palomita vamos a esperar y de nuevo otra vez activo acción ya llevamos 22 minutos este proceso yo creo que se va a tomar como una hora y 20 minutos para hacer lo que viene siendo la programación y la adaptación de la computadora de transmisión ya todo el proceso así que no se desesperen todo esto toma tiempo como cualquier cosa todos estos procesos de programación solamente son pasos a seguir y tener la información correcta y pues tener un poco de experiencia también en otros tipos de programaciones cada programa cada programación es diferente en otras marcas recuerden que también nosotros programamos lo que viene siendo doge nissan ford chevrolet y este toyota también vamos con la última que va haciendo los los cloches ok vamos a seleccionar el cloche le ponemos palomita y vamos a abrir su y primero ahí tenemos ya seleccionado el cloche y lo mismo que quiero seguir paso a paso este como comentaba cada programación en cada marca es diferente como en doge o en chevrolet nissan toyota honda son pasos muy diferentes pero si se tiene la información y el conocimiento para hacerla siempre van a tener una programación excelente este también que otras marcas en Volkswagen yo no me meto a programar casi porque este la verdad no no tengo muchos clientes que tengan Volkswagen no tengo clientela con Volkswagen así que pues no he invertido para programar en Volkswagen aquí dice que hay que de nuevo accionar nuestro freno y sostenerlo y está sosteniendo nuestro freno y vamos a darle la palomita de nuevo ok dice que esperemos ah también programamos llaves inteligentes también programamos llaves inteligentes va a ir a hacer el DC Adaptive Value y todo se está pasando miren todo se está pasando muy bien todo se está pasando muy bien la verdad no está 95 de problema ahí salió la activación de los cloches ok 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 todo pasó ok dice start o can for five seconds ah engine stand don't press and hold que no accionar el y que accionemos por cinco segundos ok ponemos que si ahora si measure the transmission on your accelerator part dice press and accelerator to the floor hasta que haga un corte vamos allá ok vamos a hacer eso ok ok return to alert y dice inician the close to point adaptive alert to IV ok dice engine low is monitoring with touch point in progress critical V brake pedal be held constantly remain release the brake pedal verify the engine low will result ok press continue ok o que acción is recomandado the engine operation temperature transmission be in the power position vehículo eléctrico se hacemos off que apaguemos todo lo que luces radio a este área acondicionado dice dice si compresses no activo durante el rutina rar que si me visto equipo blablabla 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 después en brake pedal ok en hold vamos a seguir todo el paso a paso para que esto sea una adaptación exitosa ahí parece que está pasando todo muy bien a la perfección ahora sí que esperemos que se haga la primera porque hay veces que no quiere que da la primera y hay que hacerlo como dos de dos a tres veces a veces se está haciendo el touch point learn for shut up y se escucha cómo se activa la transmisión vamos a esperar a que acabe vamos a esperar a que acabe qué pasó josecito a su madre aquí tenemos un tapón eso es puro desgaste de transmisión verdad mucha rebaba ya ok mira aquí se ve el desgaste de una transmisión de Dodge Caravan que le estamos cambiando ya la transmisión también viene video ok ok y aquí podemos ver que dice que el close activo leones eso fue y ahí quedó la el ajuste ok dice que aquí lo manejar y que presionemos tu exit ok 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 posición off de nuevo posición off parece que pasó muy bien todo el ajuste el aprendizaje hay unas veces que que no pasa este último ajuste no lo pasa porque esta transmisión tiende a quebrar el tope internamente en la carcasa de la transmisión y ese ajuste no lo pasa y no lo pasa si lo puedes hacer 5 o 8 veces y nunca se va a ajustar porque ese tope internamente en la transmisión está roto y que queda aquí desarmar la transmisión y cambiar esa carcasa esta transmisión no ha dejado de sorprenderme en fallas la verdad porque ya me ha pasado por las experiencias le digo mis experiencias pasadas en estos vehículos porque si he cambiado varias este pues nos ha pasado este tipo de problemas power down complete ok lo que voy a hacer ahora yo en esto me voy a ir a ok dice que hay que manejar para que para que todos vemos que trabaje bien vamos a hacer el reset cam pero lo voy a hacer con este programa de hecho cuando uno quiere hacer un reset cam con cuando un carro tiene misfire en ford o como este tipo de adaptación este no se manda a decir la computadora de motor que no se puede hacer el reset cam porque lo estamos haciendo con un escáner multimarca lo que dice el reset cam will clear learning values to the pen and star system to air and fuel lo vamos ya estamos aquí y puedan código porque lo estamos haciendo con un escáner multimarca y no lo estamos haciendo con el escáner original de ford ok dice que está completo posición off de nuevo y vamos a ir a manejar este vehículo ok vamos sacarlo a carretera para ver cómo se desempeña la transmisión así que pues continuamos estamos en carretera ya manejando el ford focus y la verdad se está manejando muy bien anda corriendo muy bien vamos aquí a meterle un poco de gas quiero que vean ahí los cambios ya no se traba ahí está corra muy suave muy bien ok así que pues hasta aquí vamos a dejar el video ya vieron los procesos de programación y adaptación de ese TCM es muy importante hacer estos procesos si no el auto le va a quedar con golpes extraños o altas revoluciones y van a estar pensando que es su transmisión mientras no han hecho la adaptación siempre cuando cambian transmisión cuando cambien TCM o cuando le cambian un motor actuero a la transmisión hay que hacer este proceso si no van a quedar con golpeteos recuerden no olviden suscribirse apoyan a nuestro canal o suscribanse a nuestro canal darle pulgar arriba y dejar su comentario que trataremos de contestarlo saludos y hasta la próxima gracias